Siempre viven heridas... Parece que fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Demasiado, diría yo, desde la última vez que nos vimos. Parecen años. Siglos. Porque eso es lo que representa, Beatriz. La suma de todos esos minutos que permanecimos alejados el uno del otro. Lo digo por mí, no sé tú. ¿Qué haces aquí? Bueno, quería verte. Lo siento, yo tengo que descansar. Beatriz, por favor. Por favor. Mira, es que yo necesito hablar contigo. Por favor. Ay, qué exitazo, Beatriz. Ay, Dios mío. Mira, todo fue un éxito. Mira, Beatriz, este ramo también es para ti. Mira, qué lindo, ¿verdad? ¿Ah? Ay, cuánto ramo. Qué bello, mira este. Ay, Beatriz. Te felicito, ¿está? Ay, Beatriz. ¿Y qué te pasa, mi amor, que estás tan apagadita? ¿Ah? ¿Qué tienes? Ay, Beatriz. Esa no es la cara de una artista de fama, chica. Dime, ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo? Arturo, ¿tú vos aquí? ¿Ah? No. ¿Y qué te dijo? Yo ni sé qué me dijo, que voy a saber yo. Me agarró así de sorpresas. Se presentó aquí. Eso era lo que menos yo me esperaba. Concha, Magdalena. Mira, con él es la segunda persona que me sorprende aquí. Ay, qué cargaría de pobre, ayúdame. Doctor Mijares, usted no puede permitir que se muera. Haga algo, por favor. Mire, hemos agotado todos los recursos, pero hasta la ciencia tiene un límite, doctor Pestañera. Maruja. Maruja, aquí estoy. Estoy contigo. ¿Dónde está el padre? Se fue, Maruja. Aquí viene. Permiso. Padre, el doctor Mijares dice que ya no hay nada más que hacer, que está en manos de Dios. Ayúdela, usted está más cerca de él. Hable con él, padre. Señora Castañeda, ya cumplí con su pedido. Beatriz ya debe haber recibido las flores. Ay, Beatriz, mi amor, no te pongas así. Mira, pasó lo que tenía que pasar algún día. Te encontraste con Arturo Arizmendi. Bueno, pero tú no puedes permitir que eso te torture. No tienes razón, Marta Elena. Mira, yo no puedo permitir que esto me inquiete. Pero, ¿qué hago? Arturo es el hombre que yo amo. Y además tengo una hija preciosa con él. Decirlo así es muy fácil, pero hacerlo es otra cosa. Ay, Beatriz, mi amor. Yo no sé qué más decirte, pero por tu bien tienes que superarlo. Bueno, sí, en eso estoy. Además yo tengo que sentirme feliz. Porque yo logré lo que quería. Ser Alondra. Subir y volar bien alto donde están los sueños. Ese es mi sueño. Todo esto se lo debo a Andrés Estefanía. De ella es mi triunfo. Ay, mira, Beatriz. Mira, cuántos ramos hay. Ay, vamos a ver de quiénes son. Ay, mira este. Este era la monjita del asilo, Beatriz. Ay, tan bella. Ay, mira. ¿Y este? A ver, ¿de quién es ese? Te lo mereces, Alondra. Ulises a mí en el griego. Ay, mira, Beatriz. Y este dice como homenaje de la prensa. Ay, a ver. Ay, qué bueno. Ay, este sí está bello. Rosas amarillas. Ay, sí. ¿Quién me habrá enviado? Rosas amarillas. Ternura. ¿De quién será? ¿De quién es, Beatriz? Dice... ¿De tu mamá? ¿De tu mamá? ¿Por qué me tengo que ir ahora? Ahora que tengo a mi hija tan cerca, padre. ¿Por qué? Eso no se lo puedo contestar, señora Castañeda. Pero usted... Usted no debe renunciar a la vida. Al contrario. Debe aferrarse a ella. Usted... Usted no debe ni puede morirse ahora. Estoy... Estoy resignada. Beatriz no me quiere. ¿Para qué quiero vivir? Precisamente. Por eso tiene que vivir. Para luchar. Para luchar por todo ese amor de madre que lleva por dentro. Usted tiene que luchar, señora Castañeda. No se deje vencer. Además, usted no puede abandonar por segunda vez a Beatriz. Dios lo quiso así. No, señora, no. Escúcheme. Ahora usted tiene una razón muy poderosa para seguir viviendo. Y es que Beatriz está en capacidad de comprenderla, de perdonarla y de aceptarla. Porque también ella es madre. ¿Qué dice, padre? Sí, señora Castañeda. Beatriz quedó embarazada la misma noche de bodas... ...y dio a luz una hermosa niña... ...que es su nieta, señora Castañeda. Dios mío. Pero escúcheme, escúcheme solamente. Beatriz también se vio muy grave la noche del parto. Igualmente como lo estuvo usted cuando la trajo a ella al mundo. ¿Y sabe lo que dijo Beatriz? Que ella se prohibía morir... ...para no dejar sola en el mundo a esa niña. Una niña. Una niña como mi Beatriz. Se da cuenta, señora Castañeda. Usted no se puede dejar vencer. Usted tiene que luchar y vivir. Porque ahora hay dos razones poderosísimas. Que son su hija Beatriz... ...y su nieta. Yo le quiero ir después de la obra. ¿Vale, qué bonito? Mira. Ay, aquí seguro que hay más. Aquí, aquí es. Ajá. Aquí en los... ...aquí va, ahí está en los sociales. Aquí. Eso sí. Ay, no, esto está en... ¡Ay, mira! ¡Ay, qué bella! Eso fue en la obra. ¿Te gustó el peinado? Precioso. Bueno, eso es... Me encanta. ¿Qué de hecho? Ay, Dios mío, están tocando la puerta. ¿Están tocando la puerta? ¿La están tocando, no? Esos son los periodistas que tienen que sacar más fotografías. Ay, yo quiero sacarme una foto también contigo. Bueno. Ya va, un momentico. Buenas. Al fin te encuentro, Marisela. ¡Vamos! Con las alas ya